¡Suscríbete! Cualquier plan se le echa de menos si no está Es muy fuerte y sensible también Nada ya sé que hallará lo que piensa te dirá El tiempo muy bien sabe aprovechar Tanto al trabajar como al disfrutar Lo que se proponga conseguirá Es social y también muy familiar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Una todoterreno es Resolutiva, constante y luchadora Es muy maravista Me gusta ver lo positivo de las cosas Muy desastrada ella es Con su hermana se pelea Pero todos se lo cuentan Urgullosos estamos de ellas dos Y a nuestra vida le dan sabor Ángela, el futuro te espera ya Aprovecha siempre para disfrutar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Te queremos hoy felicitar Te queremos hoy felicitar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Y una etapa acaba de empezar Te queremos hoy felicitar Dos días después Todos hemos venido aquí Para estar junto a ti En tu cumpleaños Es un día especial de felicidad Ya tienes dieciocho Ángela es una amiga leal Siempre está dispuesta a ayudar Es estera y se apunta a cualquier plan Se le echa de menos si no está Es muy fuerte y sensible también Nada ya se callará Lo que piensa te ayudará El tiempo muy bien sabe aprovechar Tanto al trabajar como al disfrutar Lo que se proponga conseguirá Es social, ley también muy familiar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Una todoterreno es Resolutiva, constante y luchadora Es muy maravista Me gusta ver lo positivo de las cosas Muy desastrada ella es Con su hermana se pelea Pero todos se lo cuentan Huyosos estamos de ellas dos Y a nuestra vida le dan sabor Ángela, el futuro te espera ya Aprovecha siempre para disfrutar Te queremos hoy felicitar Porque ya eres mayor de edad Y juntos lo vamos a celebrar Y una etapa acaba de empezar Y una etapa acaba de empezar Y una etapa acaba de empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!